Hola Lolita, bueno no me la sé, pero quería acompañarte. Te sigo. No puedo sentir la misma luna, y mañana quién sabrá si hay una separación que habrá por tu mar. Nadie sabe amor, nadie sabe qué podrá pasar mañana. Quiero amarte hoy, quiero abrir todas las puertas en mi alma. Te quiero hoy, quiero abrir el corazón de una ventana. Esto es amor, y es tan grande que no cabe en mis palabras. Quiero amarte hoy, quiero amarte, por si no hay mañana. Ahí voy. Yo quiero amarte hoy, yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Somos como arena y mar, somos más que una ilusión, porque no hay duda. Y esta historia de los lobos, es tan linda como nunca hubo ninguna. Nadie sabe amor, nadie sabe qué podrá pasar mañana. Yo quiero amarte hoy, quiero abrir todas las puertas de mi alma. Te quiero hoy, quiero abrirle el corazón de una ventana. Eso es amor, y es tan grande que no cabe en mis palabras nunca. Y yo quiero amarte hoy, quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Quiero amarte hoy, quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Y yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Y yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Y yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Y yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Y yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Y yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Y yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Y yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Y yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Y yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Y yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Gracias por ver el video.